El secretario de Gobierno, Matías Quiroz Medina, tomó protesta este lunes a David Martínez Martínez como titular de la Secretaría de Movilidad y Transporte y a Edgar Arturo Guadarrama García como nuevo director de Asuntos Religiosos. Quiroz Medina también reconoció el trabajo de Jorge Meseguer Guillén al frente de la Secretaría de Movilidad y Transporte. Cabe agregar que la dirección de Asuntos Religiosos estaba a cargo de Saúl Medina Mondragón, quien presentó su renuncia por motivos de salud. Finalmente, el encargado de la política interna aseveró que el gobierno estatal hace las cosas bien y con transparencia. Con información de Silvia Lozano e imagen de Tony Rivera, La Unión de Morelos.